¿Cómo es Silvi? De las dos maneras. De las dos maneras está bien, bueno. ¿En dónde estamos parados hoy, Silvi? ¿Qué es lo último? ¿Hició la justicia y hacia dónde vamos? Sí, vamos a repasar primero porque esta semana hubo dos novedades bastante importantes. Por un lado, una administrativa, que en realidad no fue tan novedad porque el 17 de abril, esto lo habíamos hablado antes, el gobierno había dictado una resolución, la Secretaría de Industria y Comercio, ordenándole a siete prepagas, a un grupo de siete prepagas, retrotraer sus cuotas, fijarse, como bien vos antes decías, Tucu, en cuánto se había cobrado en diciembre y a partir de ahí dar o calcular un determinado aumento. Bueno, nunca había terminado de quedar demasiado claro cómo había que aplicar eso. Algunas prepagas, llegado el mes de mayo o cerca de mayo ya, habían empezado a refacturar y habían mandado algunas cartas a sus afiliados, pero el jueves salió una aclaración por parte del gobierno de cómo había que interpretar esa resolución. Algunas prepagas las habían interpretado bien, porque nosotros habíamos estado hablando antes y habían hecho ese cálculo, que consiste en mirar la factura, el valor de diciembre y aplicarle la inflación acumulada. En caso de tratarse de la facturación por servicios del mes de mayo, la inflación acumulada de noviembre a marzo, que te da 114,6%. Por eso lo que decimos es, por cada 100 pesos de cuota que se pagaba en diciembre, estaría habilitada la prepaga a cobrar 214,6 en el mes de mayo. No más que eso. Eso si el servicio que se factura es de mayo. Si el servicio es de abril, que este es el caso muy concreto de OSDE, porque factura a mes ya vencido, a mes pasado, la habilitación da un 93,3%. O sea, por cada 100 que se había pagado en diciembre, en la cuota de mayo que corresponde a abril, podrían cobrar hasta 193,33%. Pasando en limpio, por ejemplo, si vos pagabas la factura el mes pasado 100,000 pesos, en diciembre 100,000 pesos, y estabas dentro de OSDE, dijiste. Sí, OSDE, claro. De OSDE, y te llegó ahora la factura de mayo, la factura de mayo de OSDE, no debería... A mí me llegó 320. No debería ser mayor a 193. O sea, mayo ahora, que en realidad es abril, ¿no? Claro, pero ¿cuánto pagabas en diciembre? No sé, me tengo que fijar. Por eso, porque si vos pagabas en diciembre 100,000 pesos, ahora no te debería venir más de 193,000 pesos si sos de OSDE. Si sos de las otras, si pagabas 100,000, te puede venir como máximo 214, ¿habías dicho? 214,5. 214,000 pesos es lo máximo que te podría venir siempre y cuando, siempre haciendo un cálculo sobre 100,000 pesos. Si es menos, es menos, pero para hacerlo más sencillo de entender, Mañuelo nos dice, OSDE, el mes pasado pagó 231 y este mes 294. Bueno, con respecto al mes pasado, ahí hubo bastante confusión, hubo mucha confusión con todo este tema, ¿no? A partir de que salió esa resolución del gobierno. Porque en un principio, desde el mismo gobierno se había dicho, bueno, las cuotas van a bajar un 33%. Cuando uno hace las cuentas, la verdad es que no da eso. Cuando vos haces esa cuenta con la inflación de noviembre a marzo y aplicado ese índice a marzo, con respecto a lo que se pagó en el último mes, te da, depende de la empresa, porque no estuvieron todas tan iguales, entre 11 y 19%. En el caso de OSDE te da más o menos un 19% en comparación con la cuota que se pagó en abril. Ahora, Silvia... Hubo otra novedad importante ayer a la tarde, que fue un fallo de la justicia, ¿no? Hasta ahora hablamos de medida administrativa. Ahora vamos a hablar de qué hizo la justicia ayer, porque también fue esto el 17 de abril, el gobierno había denunciado a un grupo de empresas, y acá hay más involucradas, son 20 y pico, más de 20 empresas. 23, ¿no? La Superintendencia de Servicios de Salud había llevado el caso a la justicia y pidió que se dictara una medida cautelar que ayer por la tarde salió, se le dio la razón al gobierno, y lo que dice esta medida cautelar sobre estas 20 y pico de empresas, entre las cuales están las mismas que ya estaban en la resolución y se suman otras varias, es que también tienen que mirar la cuota de diciembre, pero acá se agregan más cosas, porque van a tener que calcular cada uno de los meses que ya se pagaron según la inflación del mes anterior. O sea, si seguimos el criterio que había aclarado el gobierno, la factura de enero, lo que se pagó en enero, tendría que haber tenido un incremento mensual de 12,8%, porque esa fue la inflación de noviembre, y en la práctica tuvo como un 40%. Exacto. Entonces, cada cuota debería recalcularse, y de ahí es donde surgirían estas diferencias que tendrían que devolver. Silvia, si te parece, espera, ahora vamos a hacer un punto ahí. Nos espera Martín Rodríguez Llebra para hablar de política, al regreso volvemos con vos, quedate, porque te vas a enterar, ese reembolso, ¿cómo se va a dar? Lo que te cobraron de más, ¿cómo te lo van a devolver? Y ahí hay un montón de posibilidades que se lo vamos a preguntar a Silvia, y también vamos a hablar de ganancias. Y ahí estamos viendo, atención, dónde vas a poder denunciar también, rapidito lo repasamos y después, Silvia, Chilán.